Esta es, creo que la quinta noche ya, que estamos aguantando un combate directo, podríamos decir. Las fuerzas de seguridad anoche fue terrible, Gamonal era una ciudad tomada, estábamos en estado de sitio, la policía se metió por las viviendas, rompió puertas, sacó a la gente a la calle, tenemos detenidos, en fin, el motivo es el desarrollo urbanístico que se quiere hacer de la ciudad. Durante años hemos padecido el imperio de los constructores que han diseñado la ciudad en función de sus intereses, olvidando que nosotros somos vecinos y que tenemos derecho a estar informados, a participar y a decir cómo queremos nuestros barrios. Somos nosotros los que vivimos en ello. Esto ha motivado la arrogancia de un poder municipal que ha ahogado todas las propuestas, ha ahogado todas las manifestaciones de forma pacífica que hemos tenido y nos hemos visto abogados a actuaciones radicales que tampoco estaban dentro, no estaban en un primer momento dentro de nosotros. Esperamos y tenemos la confianza de que una vez más este barrio va a ganar la batalla. Es necesario y urgente. Hemos abierto espacios de autoorganización para los jóvenes. Ellos tienen derecho a ser felices, a buscar la felicidad, a soñar y a tener esperanza. Se les está robando un futuro a ellos y a nosotros la amargura de saber que nuestros hijos y nietos van a heredar un mundo peor que el que nosotros hemos vivido. No podemos consentirlo. Ahí nosotros a través de la asamblea, a través de la autoorganización, estamos viendo que los jóvenes empiezan a juntarse, a compartir sueños y a tener esperanza. Eso es lo más fundamental que va a quedar de todo esto. No sé si esto volverá a ser la venida de antes o no, pero lo que sí tenemos que intentar es que la autoorganización de la gente joven, los sueños y las esperanzas no se rompan. Esa es nuestra principal tarea. La historia no nos va a quedar, no nos va a quedar, no nos va a quedar. La historia no nos va a quedar, no nos va a quedar, no nos va a quedar, no nos va a quedar. Por favor, esto sí que lo tenéis que grabar. ¡Míralos! ¡Míralos! ¡Cómo se acoporan! ¡Míralos! ¡Cómo se acoporan! ¡Míralos! ¡Cómo se acoporan! ¡Míralos! 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 Gracias por ver el video.